hola mi nombre es ricardo santos y quiero darte la bienvenida a la sección de abdominales vamos a estar haciendo una serie de abdominales en los cuales vamos a realizar distintas variaciones en colchoneta el trabajo de zona media que vamos a realizar el día de hoy se llama v-abs o abdominales bisagra te vas a acostar y con las piernas extendidas vas a llevar los brazos desde atrás vas a levantar el tronco y las piernas de manera simultánea de manera que el contacto con la punta de los pies y regreses a la posición de acostada ahora lo que vas a tratar de evitar es de llevar los pies muy hacia arriba porque si no vas a terminar activando la cervical muchas repeticiones de esta manera va a ser perjudicial para el cuello una variación para poder llegar a esto es alternar las piernas voy con una pierna luego con la otra y repito vas a evitar levantar las piernas mucho llevándolas a la vertical porque si no el tronco no va a poder subir evita activar el cuello para realizar el movimiento este ejercicio puedes hacerlo 5 series de entre 10 a 20 repeticiones dependiendo de tu nivel de entrenamiento espero te haya servido recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son los ok en instagram y en facebook suscríbete a nuestro canal de youtube activando las notificaciones en la pequeña campanita para que no te pierdas nuestro contenido nos vemos la próxima no 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 no